Música Hola, faltan 5 días para Japón y esto es lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo es empacar Aquí está mi maleta, como verán es gigante Vean la de este lado, la estiraré Es realmente enorme Y les quería enseñar los recuerdos que voy a llevar de México Tengo muñequitas Ya sea, con trenzas, su vestido No están hermosas Tengo varias muñecas Tengo monederos Tejidos Muy bonitos Tengo llaveros En forma de sombrerito Que dice en México De colores Tengo ¿Qué más tengo? Tengo estos imanes para refrigerador que se me hicieron hermosos Todos son diferentes Todos los compré en mi último viaje Todos son muy bonitos Y tengo Paletitas Del Chavo del 8 No se les antojan Todo muy colorido Tengo Chocolates con tequila José Cuervo Especial Para Mis amigos alcohólicos en Japón Tengo La colección especial De Chiletajin Delicioso Son como 7 botellas de edición especial Todas diferentes Y esto es para mi mejor amiga Maya Te los enseñaré Y aquí está Es una cajita No está muy bien Pero Lo bonito es lo de adentro Son tres cajitas Que se abren Y traen una adentro de otra Como matrushkas rusas No se A mi se me hizo hermoso Traigo Traigo algo más de ropa de México Traigo dulces mexicanos Algunos Muy poquitos Traigo Cosas así Cosas de México Y de Canadá No he comprado todavía muchos recuerdos Pero traigo algo de ropa Traigo banderas Traigo Traigo cosas así De ese estilo Es Lo más importante para un intercambio Son los recuerdos A mi me parece Para llevarlos a tu familia La gente que conozcas allá Se me hace como que le dan un toque muy personal Y son cosas que son interesantes Entonces Todo esto Es lo que yo llevo de México Entonces Voy a seguir empacando Y nos vemos al rato Ok Bye bye Chau